Hola, 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 hola mis queridos frikis Hace un ratito salió el trailer de la Doom Patrol y nosotros aquí desde tu canal, el canal friki por excelencia Vamos a hacer una video reacción, intro y nos vemos ¡Rimo! Bueno, como ya les dije en la intro, vamos a hacer una video reacción al reciente trailer que sacó la Doom Patrol serie de HBO Max Y por lo tanto, aquí tengo mi... a ver, aquí, para que lo vean, aquí está el móvil, aquí está Vamos a ver el trailer juntos y lo vamos a ir comentando Primero les digo que hice una... ayer hice un comentario en Twitter para todos aquellos que me siguen en Twitter Preguntando... por qué todavía no había salido un trailer de la Doom Patrol Y... la respuesta era que... todos los que estaban en Twitter, todos los tuiteros Coincidían en que todavía no había salido nada y que había que esperar Y yo decía que era muy raro porque... siempre a estas alturas... faltando menos de dos semanas para que... La serie debute en... en la televisión y nosotros la podamos ver y disfrutar como hacemos siempre Porque esta es una serie tanto o más freaky de lo que uno piensa No era... no era... no era... no era... no... no era... posible que no hubiera o hubiese un trailer Y hoy... hace un ratito, ahora un par de horitas atrás... salió el trailer Volví a hacer una encuesta en Twitter y... este... por una amplia mayoría ganó que hicieron la video de la opción Además... te recuerdo también... que... en el video que subí hace un ratito... este... te podés ganar... este... Amigurumi de Flash... Esto lo estamos haciendo... junto a... Almacén para Freakies... Y juntos... te explicamos en el video anterior... como tenés que hacerlo... Así que... vas al video anterior... te fijás las condiciones... Y ya sabés... que aquí... en SinEfecto... te damos todo el amor y todo el cariño... que necesitas... Y ahora... a pedido de ustedes... la gente que está en Twitter... vamos a hacer la video reacción... Acá... tengo el celu... y le voy a dar... en... 3... 2... 1... ¡Uhú! Ya empieza... esto ya me gusta... bien... Bien... Dorothy... Niles... Robotman... Negativeman... Larry... muy bien... Rita... Aprendiendo a usar sus poderes... Amo Crazy Jane... como amo a este personaje... y sus 63 personalidades... Peek... Cyborg... está muy bien... Bien... Buya... Y Robotman... Bien... Y aquí está Dorothy... Con Niles... su padre... Ella tiene el poder de imaginar... de hacer reales a sus... Amigos imaginarios... Excelente foto... Otra vez en el espacio en blanco... de Mr. Nobody... ¡Ah no! Excelente... Como los cómics... ¡Oh! No llego... Sabes que él es una heroína, ¿no? No llega... Lo único que no me gustó es que le hayan cambiado la musiquita que tenían el año pasado... Esa cortina estaba muy buena... Necesito... ¡Ay! Excelente... Excelente... ¡Excelente! ¡Me encantó! Ahora esperamos que dentro de una semanita más... Podamos tener... Otro trailer más... Que sea el definitivo... Mostrándonos algunas cosas más... Pero este trailer estuvo muy bueno... Pudimos ver en acción a Dorothy... Y a todo el... Equipo de superhéroes... Más friki... Que hay en DC Comics... Nos fuimos al carajo... Y aprovecho este momento para decirte que... Ya sabes... Suscribite... Al canal... Porque... Nosotros... Aquí... Desde Sin Efecto... Te damos todo el cariño y el amor... Que vos te mereces... En este... Friquismo... En estado puro... Nuestro trabajo terminó... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!